¿Te gustaría ser más valiente y vencer el miedo? El miedo puede proteger tu vida cuando decides no hacer determinadas cosas. Pero el exceso de miedo es algo negativo. Cuando dejas de tener una vida normal o piensas constantemente que algo malo te puede suceder, estás desarrollando un tipo de miedo fuera de lo normal y necesitas ayuda. Es bueno que sepas que te puedes convertir en alguien muy valiente cuando conozcas las maravillosas promesas que Jesús dejó para protegerte. Por esto, haz tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Gracias!